La compañía china Xiaomi inauguró este domingo en Santiago su segunda tienda física en Chile, en la que ofrece más de un centenar de novedosos artículos y tecnología de punta. El lanzamiento de una nueva Mi Store motivó la asistencia de fanáticos y curiosos atraídos por esta apertura. Cuando uno prueba un producto Xiaomi, por lo general uno lo ve como un producto que de por sí es muy bonito, es muy atractivo por su diseño, pero la gente no tiende a asociarlo inmediatamente con la marca porque nuestro logo es muy minimalista y el diseño en sí también trata de un poco ocultar la marca. Pero una vez que la gente lo prueba, se enamoran de la marca. Me ha pasado mucho conocer gente que no conocía la marca, se provee un celular hace poco y ya no me cambio. Villalobos detalló que por ahora solo está disponible en Sudamérica un 10% de la gama de productos Xiaomi, entre los que destacan cámaras de seguridad, computadores, aspiradoras robóticas, bicicletas y scooters eléctricos. Además, accesorios como mochilas y sistemas domóticos. Bayron Cárdenas, de 23 años, es otro de los atraídos por la oferta innovadora de la empresa china en el país sudamericano. Como sigo las redes sociales de Xiaomi y ahí me enteré un poco de esto, y también buscando accesorios, audífonos y cosas así como para renovar los míos en realidad. Y creo que ha estado bien interesante todo esto, no me esperaba tanta gente también, pero me alegro que les haya ido bien, digamos. Xiaomi Corporation fue fundada en 2010 y desde entonces se ha caracterizado en el mundo por implantar tendencias de consumo y desafiar al mercado tecnológico, con precios asequibles y valor agregado a cada uno de sus artículos. Bajo esta premisa, se ha posicionado entre las grandes compañías expendedoras de teléfonos y sistemas inteligentes en más de 80 países y regiones. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.